Los compáres. Los padres. Aquí vamos a meternos una rolita acá. Hoy todos juntos una rolita de Sergio Aérea. Muy conocida. Disculpe por todos ustedes... ...con las guitarras. Lo tuvo y me murieron. Me murieron y me murieron. Todo un poco. VAMOS! VAMOS! Por Dios que el amor está de no, no es nada necesario Le enseñe unas palabras, yo sé muy bien que hoy Cabina de su mano, igual que ella sonar Dejarse conmigo, le voy a contestar Con los más amables, que es indispensable Decirle unas palabras, no quiero que le pase Lo que pasó conmigo, y que usted pierda el cielo Hoy que la cosa no se quiere Me gusta mucho que le lleven cerata Que la decente con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Que ese detalle se le va a hacer a verlo acá Nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella no siente lo que puede imaginarse Y nunca cruce por su mente tradicional Que eso es mi amigo, que eso no mata Que eso es mi amigo, que eso no mata Queda más amable, que lo deseas arreglar Y que usted sabe decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Que usted pierda el cielo Pero por si yo no me gusta Le gusta mucho que le lleven cederata Que la despierta, un beso en la mañana Que le regalan en un nuevo cerrosa roca Ese detalle es el que manda a volver loca Que nunca lo jude desatar y desesperarse Queriendo hacer de lo que me da imagínense Que nunca cruce por su mierda traicionada Eso me juro, eso la mata Los parras siempre que reciben las redes sociales Los parras oficial, los de Valus, compadre Saludos viejones